La reforma a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la intervención del asambleísta Patricio Donoso de la provincia de Pichincha por Creo. ...verdades. Y es evidente que todos debemos tratar de ponernos de acuerdo en vencer aquellos nudos gordianos a los cuales hice referencia en el primer debate de este proyecto de ley. Lamentablemente siguen habiendo ciertos nudos gordianos. También es evidente que estas elecciones tienen que empatar con las elecciones seccionales del próximo año, de marzo del próximo año. Por tanto, el país entero va a estar en una actividad febril desde el punto de vista político, en este proceso en el cual pretendemos designar a través del voto popular del Consejo de Participación Permanente, aquel que durará cuatro años. por tanto, las reglas del juego deben estar muy claras porque si no lo están, en el devenir del próximo año cuando estemos en plena campaña empezarán a saltar aquellos nudos gordianos si no los hemos resuelto previamente. Y yo tengo tres inquietudes. El Presidente de la Comisión, al final de su intervención, dijo que está comprometido a escuchar nuestras opiniones. Para la primera, los artículos 6, 7 y 10, básicamente. Comienzo por el 7, que es el que más me preocupa. Aquel que hace referencia casi, casi textualmente a que los representantes o las representaciones diplomáticas y oficinas consulares en el exterior serán responsables de receptar las postulaciones de los ecuatorianos en el exterior de conformidad, escúchese bien, al reglamento que el Consejo Nacional Electoral dicte para el efecto. Yo no estoy de acuerdo que el Consejo Nacional Electoral dicte un reglamento exprofeso para revisar la postulación de candidatos ecuatorianos que viven en el exterior porque podría también ampliarse aquellas prerrogativas a que a través de un reglamento vean cómo se conforman las listas de aquellos candidatos que estarán en una papeleta junto a otras papeletas que servirán para elegir alcaldes, prefectos, concejales y otras dignidades de orden parroquial. Por tanto, no podemos negar que van a haber temas de orden estrictamente político y partidario concomitante con esta elección. Yo le ruego al Presidente de la Comisión que nos aclare si más allá de la verificación de los requisitos a los que hizo referencia el legislador Tallano, hay algo más con respecto a las potestades del Consejo Nacional Electoral. Y esta inquietud la quiero trasladar a ustedes conjuntamente con lo que dice el artículo 10 del proyecto de ley. aquel que habla de la papeleta. En efecto, el ciudadano va a estar concentrado con su conciencia frente a la urna manejando tres o cuatro papeletas. Y el artículo 10 hace mención a que se establecerá, y leo textual con su veña, señor Presidente, establecerá un mecanismo y orden justo respetando paridad y alternabilidad. ¿Cuál es ese mecanismo justo? ¿Cuál es ese mecanismo y orden en la papeleta? Pregunto. Y estamos en el segundo debate y el Presidente de la Comisión Ocasional tendrá que revisar bien esto para que las cosas queden claras. Cuentas claras conservan amistad. Esa papeleta va a estar colocada, los nombres en esa papeleta ¿Van a estar en orden estrictamente alfabético? ¿Van a constar los nombres de hombres y mujeres alternativamente, más allá del orden alfabético? Si la primera pregunta tiene un sí por respuesta. Esto, no digo que esté mal, lo que digo es que tiene que estar clarito, porque si no, lastimosamente, el próximo año van o podrían haber problemas. Y una de las responsabilidades que tiene la legislatura, colegas legisladores, es hacer las cosas claras para que no existan dubitaciones. El artículo 6 habla de que los candidatos de cada distrito electoral podrán ser presentadas por las organizaciones sociales, las mismas que sólo podrán auspiciar a un candidato. Estoy plenamente de acuerdo que cada organización pueda presentar sólo un candidato. Y, por supuesto, al final me referiré al sistema de adjudicación de escaños, que va como opinión y también como pregunta. Porque, para hacer las cosas bien, hay que preguntar cuando existe alguna duda. Y son dos. La primera, si las organizaciones sociales pueden auspiciar a un solo candidato, sea este hombre o mujer, el ciudadano también sólo podrá escoger a un candidato, sea hombre o mujer, o quizás a dos, un hombre y a una mujer. Eso debe aclararse. Porque, repito una vez más, el próximo año es un año electoral y las cuentas claras deben estar allí para que no existan tergiversaciones en tan delicado tema. Y la segunda consulta, a manera de opinión también, el sistema de adjudicación de escaños ya no es el Webster, ya no es el Imperiale, ya no es el de Hunt, perverso como es. Pregunto, y ojalá así sea, el sistema de adjudicación de escaños es aquel que le da el escaño al más votado y los siete más votados refrendando la paridad de género serán los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y los que reciban las votaciones del octavo puesto al décimo cuarto, o sea, del ocho al catorce, serán los alternos, también respetando la paridad de género. Esas preguntas quisiera que en medio del debate, señor presidente Consubeña, el presidente de la Comisión Ocasional nos aclare a fin de poder ir clarificando precisamente nuestro voto. Concluyo diciendo que por supuesto hizo bien el país al votar mayoritariamente por conformar un Consejo de Participación tanto transitorio como permanente. En el transitorio las cosas nos están yendo bastante bien, espero que en el definitivo aún las cosas sean mucho mejor. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.